Bueno charquitos, aquí nos encontramos básicamente como antes Tenemos que hacer muchísimas cosas y según vayamos haciendo nos irán saltando logros Y al final de todo, una acumulación de ellos Este es uno de ellos Este es otro Otro Solo tenéis que seguir a la chapa y será todo muchísimo más fácil No os preocupéis Puedo decir sinceramente que el pabellón de la sangre es una pasada y me encanta Es que me lo estoy pasando pipa Pero vamos, muchísimo Básicamente esta vez se lo han currado Está super guay, me encanta Y a mi bien que me encanta el heavy Pues que quieres que te diga Pues aquí tenemos muchísimo de los logros que nos han salido Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego